Hola, buenos días, muchísimas gracias por darme este lugar y bueno, saludo también a todo el pueblo tucumano, que bueno, Tucumán es mi segunda casa y de hecho tengo sangre tucumana, también podría decirte. Bien, sos casi un coprovinciano, digamos, por sangre por lo menos. Sí, 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 por supuesto, aparte siempre voy para allá, bueno, ligado a la sociedad francesa, mis ancestros franceses estaban ahí en Tucumán y también criollos, ¿no? De ahí, así que tengo mucha familia que ni siquiera conozco en Tucumán, así que siempre es un gusto ir por allá. Bien, Roberto, bueno, siempre bienvenido entonces cuando quieras venir. Y puedes traer las leyendas también, estas novelas que escribís de la Telecita, el Cacuy, contanos qué es lo que buscaste hacer con esto que escribiste. Sí, por supuesto. Bueno, en cualquier parte del país, cuando uno piensa en Santiago del Estero, se le viene a la mente leyendas como la Telecita, el Cacuy, ¿por qué? Por la cuestión folclórica, ¿no? Las chacareras, ¿quién no ha escuchado la famosa chacarera de la Telecita, la del Cacuy? Entonces, como verá, son leyendas muy importantes, sobre todo en Santiago del Estero, acaso históricas, ¿no? Y, bueno, yo me encargué de hacer las primeras versiones noveladas, vamos a decir, de estas leyendas que, por supuesto, están ambientadas en un entorno, vamos a decir, antiguo de Santiago del Estero, pero también, aparte como estamos en otra generación, en otra época, también se trata de darle otra vuelta, ¿no? Hacerla un poco más fresca para atraer al público, sobre todo infantil y juvenil, que es lo que me pasa con quienes tengo mejor recepción. Y, bueno, si le parece, puedo hacer un breve resumen de lo que se tratan estas leyendas, básicamente, porque alguien no las conoce, más allá de la música. Por favor. La Telecita, básicamente, es la legendaria mujer de Santiago del Estero, que amaba la danza, amaba la música folclórica de aquí, del norte, que, bueno, en Tucumán se escucha mucho también, ¿no? En todo el país, en realidad, pero, bueno, tenía mucho gusto por la danza, y se convirtió en leyendas porque cuentan fuentes históricas, de hecho, aparentemente esta mujer existió, la Telecita, algunos decían que se llamaba Telecita, Telefora Castillo, Teresa del Barco, Telecita, bueno, Cantillana, hay distintas versiones, ¿no? Pero sí le decían la Telecita, y esa mujer murió quemada, murió prendida a fuego. Hay también distintas versiones, en sí, todas las versiones coinciden en su gusto por la danza y que murió prendida a fuego. Bien, ahora entiendo por qué la quema de muñeco. Sí, claro, exactamente. Bueno, justamente hay muchas tradiciones, y también están las Teleciadas, que son como una especie de reza-baile, que, bueno, ya están perdiendo esas tradiciones, ¿no? Pero que hacen danzas en honor a la Telecita y tienen que beber caña y hasta emborracharse y caer así, bailando y emborrachado. Mira esas tradiciones. Pero de ahí vienen también esas tradiciones antiguas, así, que prendían fuego el muñeco y todo eso, pero en sí, esa mujer murió prendida a fuego. Algunos creen que bailando, y que les gustaba embriagarse, supuestamente, en una versión, por supuesto, le alcanzó el fuego de una fogata y murió de esa manera. Hay otras versiones también que indican que a su rancho le cayó un rayo. Sea como sea, murió prendida a fuego y se convirtió en leyenda también porque ya adquiere un carácter, vamos a decir, no sé si espiritual, pero muchos aseguraban que la Telecita hacía milagros ya en muerta y se convirtió como en una especie de santo popular, ¿no? Mira qué increíble lo que son las tradiciones, bueno, las creencias antiguas, por supuesto, fuera del iglesia, o sea, algo popular, y de ahí se adquiere también su carácter legendario. La gente decía, bueno, se me perdió el chancho de mi corral, voy, le prendo fuego a la Telecita y organizo una teleciada en su honor. Hacen un baile, se emborrachan hasta caer, y todo para que la Telecita le haga el milagro. Mira qué increíble. Me gusta esto de indagar también porque, a ver, está parte de la cultura folclórica también en esta cuestión de la tradición, de los bailes de las chacareras, que eran, si no me equivoco, corregime, siete bailes y que al término de cada ronda se tiene que beber. Exactamente, es así. Por eso se habla también de siete cañas que tomaban, así que sí, es así tal cual. Y bueno, como verá, hay muchas versiones, de hecho, en mi libro, yo lo titulé Teléspora, que fue uno de mis primeros mayores éxitos, yo escribí seis libros, este fue mi tercer o cuarto libro, por ahí me confundo el orden, pero bueno, fue trabajado en escuelas, dentro de poquito va a ser trabajado en Buenos Aires, lo cual me llena el alma porque también es mostrar un poco de Santiago afuera. Y tenemos la novela, una novela corta, y la última parte tiene la recopilación histórica, que es todo esto que hablaba, con todas las tradiciones recopiladas, antiguas, que hay al respecto, ¿no? Y le digo una cosa, como yo me dedico a la genealogía, es decir, a la investigación histórica de los ancestros, una vez me puse a investigar a esta mujer, y usted sabe que encontré en un registro histórico, por allá del 1800, una mujer en Santiago llamada Telésora Castillo, y la verdad que me quedé congelado, porque aparentemente existió. Pero bueno, muchos registros no hay debido a la antigüedad, como sabemos. Pero sí traté de realizar sobre la base de esta leyenda una historia, una historia ambientada, sí, en el siglo, en los siglos pasados, en el 1800, pero con un vocabulario más fresco, de fácil lectura, ¿verdad? Que tenga un poco de terror, un poco de romance, por supuesto, porque está la mujer, esta legendaria, en la novela, pero dándole más un enfoque romántico y a la vez de terror. ¿Por qué? Porque en el pueblo hay una profecía, y es que una mujer iba a ser prendida a fuego, ¿no? Así que juego con todas esas cuestiones y todas esas versiones antiguas. Y lo mismo también con el CACUI, que en realidad eso lo escribí antes de la pandemia, pero bueno, por todo lo que pasó, recién este año, a inicio de este año, pude presentar y también me llevó a las ferias de Buenos Aires, a las ferias locales también, a escuelas, me encanta eso, sobre todo la recepción que tiene con niños y adolescentes, pero también sigue el mismo estilo de teléspora, esta serie de novelas regionales, como decía Caculte, para quienes no conocen esta leyenda antigua, tiene que ver con una historia de dos hermanos, aparentemente nativos de los pueblos originarios, de aquí del norte, de Santiago del Estero, de hecho es una leyenda quichua también, dos hermanos que se llevaban muy mal, muy mal, y en esta historia la mala era la mujer, la hermana con el hermano. Entonces el vengativo, ¿qué hace? Le engaña, porque esa mujer le robaba todo al muchacho este, le robaba los alimentos, le hidromiel, él cansado de sus maltratos, la hace subir a lo más alto de un árbol, y él baja y va cortando todas las ramas. Entonces esta mujer queda, queda arriba, ¿no? Y ahí él la abandona. Y ahí se va produciendo la metamorfosis, ¿no? Que es la mujer que se va convirtiendo en este pájaro, Kakui, para quienes no conocen, bueno, les recomiendo que busquen o busquen en internet, es impresionante, que llora, tiene un grito desgastador, este animalito, por eso inspiró a estas historias desde la antigüedad, ¿no? Es un grito como de lamento, ¿por qué? Por esta mujer que llora el abandono de su hermano ahí, y que se convierte en pájaro, Kakui, no es muy claro el significado, porque como sabemos se va perdiendo mucho de eso en la antigüedad, más tratándose de pueblos originarios, pero hay quienes creen que significaría permanece hermano mío, que no la abandone, que venga el hermano. Y bueno, de ahí quedó esta historia en la cual también me he bastado para hacer una novela también ambientada en la época antigua, de San Diego del Estero, esta es más de terror, y básicamente sucede un tiempo después de lo sucedido entre estos dos hermanos, como dice la chacarera, y hay una maldición, hay una maldición en el pueblo donde sucedió este hecho, y ¿qué es lo que pasa? En las familias cuando nace un varón y una mujer, el varón no sobrevive a su juventud justamente por esta maldición, ya sea por suicidios o muertes misteriosas, y el personaje principal, que es un criollo, porque es hijo de españoles, pero nacido en esta tierra americana, se convierte en el candidato a morir. ¿Por qué? Porque antes de cumplir los 18 años, su madre queda embarazada, ¿y qué pasa si es una mujer, el bebé que está por venir? Entonces, con todo ese juego, y también al final de la novela, tiene la parte histórica con todas las investigaciones al respecto, y las otras versiones, porque este animalito está en el norte argentino, parte de Brasil, y aparentemente habría hasta zonas del sur de Venezuela y Colombia, pero por supuesto con otros nombres y otras leyendas. Pero mire usted, todas las leyendas también ponen énfasis en este grito desgarrador del animal, y siempre se trata de mujeres básicamente que sufren el abandono, o sea, del hermano, del amante, de la pareja, así que mire qué interesante, de paso para atraer un poco a los jóvenes a lo que es la historia de Santiago del Estero, y bueno, poniendo en eso, en las tradiciones, en no avergonzarnos de nuestros orígenes, que es lo que siempre digo, así que esas son las novelas que más éxito me han dado, sobre todo aquí en Santiago del Estero, por obvios motivos. Digo eso porque no es a lo único que me dedico, obviamente. Tengo libros con otros tipos de género, de ciencia ficción, de distintos géneros, siempre dentro del suspenso, de la fantasía, pero no necesariamente que se desarrollen en Santiago del Estero. Tengo historias que se desarrollan en Inglaterra, en otras zonas de Europa, Estados Unidos. Digamos que soy multifacético, pero, como verán, por obvios motivos, estos son los que más me dieron éxito aquí en Santiago, y bueno, en el norte, podría decir. Roberto, la verdad que es muy interesante, ha sido un placer tenerte al aire, quiero agradecerte el tiempo que nos ha dedicado. Bueno, muchas gracias, y estoy a su disposición para cuando necesiten. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Que tengan un buen día. Hablamos con el escritor santagueño, Roberto Chevalier.